Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Estefany Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como saben, FitFlow es una empresa multinacional líder en el suministro de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Caño Cider. El día de hoy presentaremos el tema B, Sistema de Tuberías Aéreas según la NFPA 13, a cargo del ingeniero Wix Gutiérrez, Product Manager en FitFlow. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat que se encuentra en la derecha y las responderemos al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Wix. Buenas tardes a todos. Como me presentó la señorita Estefany, mi nombre es Wix Gutiérrez. Soy el Product Manager de la Línea de Extensión y Espuma en FitFlow, Perú. En esta ocasión vamos a hablar sobre sistemas de tubería contra incendios según la NFPA 13. Vamos a tocar realmente tres tipos de tubería en general. Voy a iniciar la presentación. Lo primero que debemos saber son algunos conceptos importantes. Dentro de ellos tenemos como política expresar tres conceptos básicos que debemos todo lo que es instaladores o conocedores del rubro contra incendios conocer. Ellos son, como pueden observar en mi pantalla, el primero es aprobado. Aprobado según la norma. Es todo aquello que es aceptable para la autoridad competente. Esto quiere decir que la norma no establece la intervención de un laboratorio especializado. ¿Quién es la autoridad competente? En cada país tenemos distintos tipos de autoridades competentes y es cualquier organización, oficina o individuo que sea responsable de hacer cumplir los requisitos de un código de norma, en este caso el NFPA o las normas nacionales. También es responsable de aprobar equipos, materiales, una instalación o procedimientos, en todo lo que es el rubro de sistemas contra incendios. Esa es la autoridad competente. Pudiéramos llamar en Perú la autoridad competente INDECI o SINERMIN. Puede ser el mismo cuerpo de bomberos, depende del país. Puede ser cualquier ente del estado que es considerado la autoridad competente. Puede ser una aseguradora, hasta el mismo cliente o el mismo dueño de la obra puede ser la autoridad competente. Todo depende de cómo está designado y las leyes que rige cada país. Luego tenemos los listados. Los listados son equipos, materiales, accesorios que están incluidos dentro de una lista pública y fue publicada por una organización que es aceptable para la autoridad competente. En este caso, en los países latinoamericanos, las principales entidades que son aceptadas por la autoridad competente son UL y FM. A nivel mundial tenemos otra cantidad de entidades certificadoras, donde podemos ver CE, Certificación Europea, DIN, CCC, que son certificados chinos, y hay una cantidad mucho mayor. Algo muy importante que siempre resaltamos es que las aprobaciones y los listados no son eternos. Todos los listados tienen una fecha de renovación o vencimiento. Llámese vencimiento al momento que una empresa fabrica X materiales. Por ejemplo, lo empiezan a fabricar en el 2020, su listado es por cuatro años y luego UL, en el caso de UL, a los cuatro años vence su listado, va a fábrica para hacer la renovación y si el fabricante ya no existe, hasta ahí queda el listado. Hasta ese año esos equipos son listados o se puede renovar en caso de los fabricantes, continúen fabricando el producto bajo los mismos lineamientos o bajo los nuevos lineamientos que tiene UL en ese caso. Tenemos en cuenta que las normas también se van actualizando y los requisitos de UL o UFM también se van actualizando y todos los fabricantes deben irlos cumpliendo para poder obtener su certificación. Dentro de otros conceptos importantes en lo que es la tubería, sistemas de tuberías, tenemos el diámetro nominal, que es el diámetro para el tratamiento comercial de un producto de tuberías hasta en accesorios. ¿Por qué lo denominamos? ¿Por qué se llama nominal? Es porque, por ejemplo, tenemos una tubería de cuatro pulgadas y lo que nosotros, si vamos a cualquier sitio o un cliente viene a FitFlow a consultar una tubería de cuatro pulgadas, es nominal. No es el diámetro ni exterior ni el diámetro interior. Si medimos una tubería de cuatro pulgadas, su diámetro exterior es distinto a cuatro pulgadas exactamente. Igual, el diámetro interior es muy distinto. Por eso es una forma comercial de manejar. No es que significa que si compro una tubería de cuatro pulgadas y la mido, mide cuatro pulgadas exactamente su diámetro exterior. Luego tenemos lo que la cédula o scale es el parámetro indicador de la clasificación del espesor de la tubería. Esto es manejado principalmente en las tuberías de acero, donde comúnmente podemos ver schedule 10, schedule 30, schedule 40, schedule 80 y otros schedule. A mayor cédula o mayor scale significa que el diámetro interior es menor y que el espesor de la pared es mayor. Luego tenemos el DR o SDR, que es la relación del diámetro exterior de una tubería y su espesor. Más adelante vamos a ir viendo la diferencia de cada uno. Otro concepto importante y que la mayoría que estamos aquí lo conocemos es la NFPA, que es la encargada de crear, mantener normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendios. Es una norma netamente americana que ha sido adoptada por todos los países latinoamericanos. Es reconocido mundialmente. Existen múltiples países que adoptan o se alinean a estos estándares, incluyendo los países donde nos encontramos, como es Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia. Ha publicado más de 300 códigos y estándares para salvaguardar la vida humana y la protección de activos. Y tiene una revisión permanente a través de comités. Ejemplo, la NFPA 13 de 2016 fue actualizada en el 2019 y así sucesivamente se van actualizando cada norma de la NFPA. Ahora sí vamos a entrar en lo que es la clasificación de tubería según la norma. Tenemos dos tipos grandes en su clasificación según el entorno al cual se va a encontrar expuesta. Una son tuberías aéreas y otras son las tuberías enterradas. Dentro de la clasificación de tuberías aéreas, los materiales o las normas de fabricación más utilizadas son mediante la ASTM A795 en tuberías de acero y la ASTM A53. Ambas en tuberías de acero. Luego de ello, tenemos lo que es el CPBC como plástico. Tenemos dentro de la línea de tuberías enterradas las más comunes, las cuales son familia una de la otra. Es la tubería ABWA-C900 y la tubería ABWA-C906 que es denominada HDP. Tomar en cuenta que este HDP del ABWA-C906 es un HDP listado que normalmente está listado por FM. No es un HDP de uso nacional o de uso de agua potable ya que eso se fabrica bajo otra norma denominada ISO. Luego, ahora sí vamos a entrar a lo que son tuberías de acero de carbono. Tenemos la NFPA 13 en edición 2019, la cual es la norma matriz o más utilizada en sistemas contra incendios específicamente, ya que los rociadores son los sistemas más comunes o los que más podemos observar dentro de una instalación. La NFPA 13 es la norma para la instalación de sistemas de rociadores y su rango de aplicación se basa en los siguientes seis puntos. Las características y la adecuación de un sistema de agua, de los sistemas de agua, rociadores, accesorios, tuberías, el cual es el tema que actualmente vamos a tratar, válvulas y todos los materiales accesorios que se incluyen en una instalación de sistema del servicio privado contra incendios. Entonces, todo lo que vamos a ver realmente en el largo de toda esta presentación está en base a la NFPA 13. Bueno, dentro de la norma nos encontramos una tabla, la cual hace mención al artículo 7.3.1.1 y la tabla es la 7.3.1.1, la cual es los materiales y las dimensiones de tuberías y tubos. En esta tabla encontramos algo muy importante que son las normas de fabricación aprobadas para el uso de sistemas contra incendios. Dentro de ella vemos la ASTM A795, la cual a nivel comercial la conseguimos en el mercado como Schedule 10 y la ASTM A53, que la conseguimos como Schedule 40. Si vemos la definición de la norma ASTM A795, la voy a leer textualmente, dice especificación normalizada para tubería de acero negro y revestido en zinc por inmersión en caliente, o que serían tuberías galvanizadas. O sea, pueden ser acero negro o puede ser galvanizado. Adicional a ello, esta norma también abarca lo que son tuberías soldadas y sin costura. Eso quiere decir que podemos conseguir tuberías del mismo material, tanto soldadas o tuberías sin costura. Normalmente esta parte soldada es denominada en el mercado como tuberías con costura. Y esta norma de fabricación, la A795, está diseñada específicamente para tuberías del uso de protección contra incendios. Luego de eso, tenemos la ASTM A53. Realmente son normas muy parecidas. Es la especificación normalizada para tuberías de acero negro y por inmersión en caliente. O sea, también puede ser tubería o fierro negro, como lo llaman, o tubería galvanizada. Y también pueden venir tanto con costura o sin costura. Las características principales de los materiales son normas que están bajo los estándares de ASTM. Son tuberías fabricadas de acero al carbono. Eso quiere decir que ambas tuberías son, podríamos decir, familias. De la geometría, ambas están realizadas bajo estándares ASME 36-10M. La A795 la conseguimos en Skull 10 y la A53 la conseguimos en Skull 40. Vienen en longitudes de 5.8, 6 metros de longitud. Eso es lo común y lo que vamos a encontrar dentro del mercado. Bueno, entonces, vamos a ver un poco más un tema técnico de lo que es dentro de la norma ASTM A53. ¿Cuál es la diferencia según el método de fabricación? Vemos que existen tres métodos de fabricación. Es tipo F, el cual es tubería soldada a tope en horno. Tenemos tipo F, tubería soldada a tope en horno. Tipo S, que es sin list, es tubería sin costura. Y tipo E, que es tubería soldada por resistencia eléctrica. Cuando entramos a la norma de fabricación, nos encontramos en la tabla 1, que son los requerimientos químicos, dos tipos adicionales. Más allá del método de fabricación, es el grado de la tubería. En cualquiera de estos tres métodos de fabricación, podemos encontrar tubería grado A y grado B. La diferencia del grado A y el grado B es la composición máxima de esos componentes. Carbón, magnesio, fósforo, sulfato, níquel, entre otros. Si observamos, vemos que la tubería sin costura y la tubería soldada por resistencia eléctrica o denominada con costura, tanto en el grado A como en el grado B, tiene los mismos componentes o composición máxima. Eso quiere decir que es el mismo material que se utiliza para la fabricación, tanto con costura como sin costura. Luego vemos en la STM A795, que es la STM-10, también los mismos tres tipos de métodos de fabricación, tipo F, S y E, y vemos los requerimientos químicos utilizados. Esta tabla, muy comparativa a la anterior, observamos en la tabla 3 de Chemcard Requiem, que el grado A y el grado B es igual para ambos tipos de tuberías, tanto tuberías con costura como tuberías sin costura. Las tuberías comúnmente comercializadas en sistemas contra incendios son de grado B. Aquí vemos una de las características principales, es el peso de la tubería, es algo que debemos resaltar, porque la tubería SCEU-10 llega a pesar hasta la mitad de la tubería SCEU-40, o un porcentaje, casi la mitad de la tubería SCEU-40. Esto es muy importante a la hora de tomar una decisión. Y vamos a ir viendo el porqué más adelante, pero aquí podemos ver, por ejemplo, una tubería común, tubería de 4 pulgadas. En la mano izquierda, vemos que la tubería SCEU-10 pesa 8.37 kilogramos por metro. En cambio, la tubería SCEU-40 pesa 16.8 kilogramos por metro. Estamos hablando de 8 kilos de diferencia por metro de tubería. Si a eso le sumamos 100 metros, estamos hablando de 800 kilos de diferencia. Esa cantidad de pesos o ese peso en una obra es considerable y más para las personas que hacen cálculos estructurales, ya que no es lo mismo soportar 800 kilos a soportar 1.600 en una estructura. Estamos sobrecargando en muchos casos estructuras a realizar o utilizar tuberías SCEU-40 y no realizar el uso correcto de que pudiéramos diseñar, instalar con tuberías SCEU-10. Hay más beneficios, lo vamos a ir viendo. Igual, al final de la presentación, hay una ronda de consultas y hay unas consultas frecuentes que ya tengo prediseñadas. Vamos a ver un pequeño video sobre cómo es el proceso de fabricación de una tubería con costura. Es un video muy ilustrativo. En él vemos... Las tuberías con costura son fabricadas a través de un proceso de enrolado y luego de soldadura eléctrica. Vemos como lo que son los rodillos que le van dando la forma aplicando fuerza a la tubería. Vamos a aplicar fuerza a una lámina plana hasta volverla un tubo y luego aplicamos lo que es la soldadura eléctrica y se genera la fusión de materiales como podemos observar. Luego de generar la soldadura, aquí vamos a ver dos métodos. Hay dos métodos de generar la soldadura eléctrica. El primero era puntual, el segundo es a través de un calentamiento previo y luego la aplicación de lo que es la fundición o unión de ambos extremos de la lámina que ahora forman un tubo. La rebarba que se genera internamente en la tubería es retirada posteriormente a través de un equipo que se encuentra interno. Luego de ello, la tubería sale del proceso de soldadura y es enfriada rápidamente en una cámara de enfriamiento. y por último, cuando ya tenemos la tubería culminada se realiza lo que es la prueba hidrostática donde sometemos la tubería a una presión estática determinada para cada schedule y cada tamaño de tubería y verificamos su correcto funcionamiento y que no exista ningún tipo de fuga. Bueno, voy a tomarme un segundo. Voy a leer dos consultas. La primera, de Rafael Sánchez. ¿Cuál es el criterio para decidir utilizar ASTM A795 o ASTM A53? Más que un criterio, ambas pueden ser utilizadas. Lo que ocurre es que a nivel comercial la ASTM A795 se fabrica como schedule 10 y la A53 la se fabrica como schedule 40 para sistemas con trincendios. Es por ello, es más un tema comercial que un tema de elección. Ambas pueden ser utilizadas. Luego tengo otra pregunta. Juan Pablo Hidalgo nos consulta. ¿Se puede hacer instalación de tubería mixta, schedule 40 y schedule 10 en un proyecto? Sí. Se puede hacer una instalación de tubería mixta. Esto lo vemos muy comúnmente aquí en Perú, que utilizamos tubería schedule 40 hasta 2 pulgadas y a partir o igual a 2 pulgadas empezamos a utilizar tubería schedule 10 ranurada y schedule 40 enroscado de 2 pulgadas hacia abajo. Bueno, dentro del video pudimos observar lo que es la fabricación de una tubería con costura. Y toca hacer ciertos comentarios. Uno, las tuberías de acero para sistemas con trincendios, con o sin costura, pues cuentan con igualdad de características físicas y mecánicas. Lo pudimos observar en las tablas anteriores. Vemos que ambas tuberías cuentan con las mismas características mecánicas, ya que el material es el mismo. Se fabrican con el mismo material. Lo vimos. Tanto la tubería con costura o sin costura es el mismo material. Lo único que cambia es la forma de fabricación. Y aquí lo vemos. La diferencia está en el método de fabricación de la tubería con costura y sin costura. ¿Por qué? Las tuberías sin costuras son fabricadas mediante un proceso de extrucción y perforación. En cambio, la tubería con costura se fabrica mediante un proceso de rolado y electrosoldador. En esta parte baja vemos cómo es el proceso de fabricación de una tubería soldada. Entra el tubo precalentado. Bueno, entran láminas precalentadas a través de un proceso de rolado. Se forma lo que es la tubería, se suelda la tubería y se corta la tubería. Aquí vamos a ver otra tabla que son muy importantes y es donde logramos entender que ambas tuberías, tanto con costura y sin costura, son técnicamente iguales. Vemos la tabla de la STM 795, norma de fabricación en Escobur 10, tabla número 1, donde vemos a nuestra mano derecha lo que es la presión de prueba según el diámetro para este tipo de tubería. Y resaltado en rojo, en el recuadro rojo, podemos ver que las presiones son iguales tanto para tubería sin costura, sin list, y tubería electric resistant welder. Significa que ambos son lo mismo. No hay una diferencia en presiones, no hay una diferencia en materiales. Ambas van a resistir lo mismo. Vemos un ejemplo, tubería de 3 pulgadas, nominal, presión de prueba, 1000 PSI, tanto para con costura como sin costura. Esta misma tabla la tenemos dentro de la norma de fabricación de los Q40, de la A53, donde vemos el tipo de grado, que sí me diferencia un poco la presión, la tubería que comercializamos es grado B, vemos una tubería de 2 pulgadas, en ese Q40, tiene una presión de prueba de 2300 en grado A, y 2500 en grado B. Aquí nos paramos un momento y nos damos cuenta que las presiones de prueba de las tuberías son excesivas en comparación con el uso que le damos en contraincendio. Como todos sabemos, en contraincendio, un sistema de rociadores común no debería pasar de una presión de 175 PSI, a menos que tengamos un rascacielo, tengamos 30, 40 pisos, si necesitamos una bomba que impulse la presión necesaria a ese punto. Pero de allí los sistemas no deberían de pasar esas presiones, en lo cual nos podemos percatar que una tubería de este 40 está sobredimensionada para este tipo de aplicación. Puntos importantes. Aquí vamos a ver unos pequeños recuadros de la norma que son importantes y prefiero leernos de forma textual en el PPA 13 versión 2019. El primer punto es de identificación. En el artículo 7.3.4 o en el 7.3.4.1 la norma nos dice que todas las tuberías deben estar señalizadas en toda su longitud por el fabricante de manera tal que se pueda que se identifique apropiadamente el tipo de tubería. Luego nos dice que la señalización debe ser visible en toda la pieza de la tubería de más de dos pies o 600 milímetros de largo. Y el último ítem del 7.3.4.3 nos dice que la identificación de la tubería debe incluir el nombre del fabricante la designación del modelo o la cédula. Aquí nos paramos un momento y nos damos cuenta que cualquier empresa supervisora o en algún caso nosotros como instaladores o supervisores debemos tomar en cuenta que las tuberías que compramos deben venir identificadas. Estén pintadas o no estén pintadas las tuberías deben venir identificadas porque es la única forma que un supervisor o el ente que apruebe sepa qué tipo de tubería se instaló. Si una ingeniería está especificada con SCEO 40 caso que deberíamos de ir mejorando poco a poco pero si está especificada con SCEO 40 el diseño se hizo con SCEO 40 y alguien con mala intención instala en SCEO 10 y no está identificada no hay forma de que la supervisión sepa qué tipo de tubería está instalada a menos que la vea desmontada pero si está montada no hay forma de saberlo. La única forma es medir el espesor de las paredes y por eso la norma exige que las tuberías deben venir señalizadas. En este caso también les recalco las tuberías que suministra FitFlow como tal vienen marcadas en su longitud indicamos el fabricante indicamos que son nuestras también e indicamos el esquedo y el tamaño de diámetro de cada tubería. Eso es muy importante porque eso ayuda al personal que vaya a realizar la aprobación dentro de obra y también al instalador en saber qué está instalando y la supervisión para saber qué tipo de tubería está observando. Luego vemos el espesor mínimo. Según la norma lo divide en dos puntos. Uno es tuberías de acero que van a ser soldadas o ranuradas por laminación y otra es las tuberías de acero roscadas. En conclusión porque son puntos bien extensos las tuberías de acero que van a ser utilizadas soldadas o ranuradas deben tener un esqueo mínimo de 10 o sea mínimo deben ser esqueo 10 tubería esqueo 10 puede ser soldada o ranurada pero no se puede roscar. Eso es algo que hay que tener muy claro. La norma no deja o prohíbe el uso el uso de tuberías esqueo 10 roscadas las tuberías roscadas deben ser en tamaños mayores a 8 pulgadas pueden ser esqueo 30 y en tamaños menores a 8 pulgadas pueden ser esqueo 40 como mínimo para presiones de operaciones de hasta 300 psi esto se encuentra especificado cualquiera puede hacer su captura y puede verificarlo dentro de la norma NFPA 13 2019 luego de este punto vemos otro que es importante y es las uniones y los acoples la norma establece en el artículo 16 1884 que no deben usarse uniones atornilladas en este caso en la traducción lo colocan como atornillada esto hace referencia a lo que es roscado en tuberías de más de 2 pulgadas eso quiere decir que podemos roscar hasta 2 pulgadas en gran parte o en la mayoría del sistema contra incendio quedan casos específicos que lo vemos en el segundo item los acoples y uniones que no sean de tipo atornillado o roscado deben ser de los tipos listados específicamente para su uso en sistemas rociadores es decir si no es roscado puede ser soldado puede ser ranulado pero son productos que deben estar listados cuando llamamos listado todos los productos que tengan una lista pública sea UL sea FM cabe resaltar que en una parte de la norma también se especifica que el producto puede ser roscado en diámetros mayores a 2 pulgadas siempre y cuando esté listado para eso caso común las siamesas las siamesas vienen de 4 pulgadas roscadas con dos salidas de 2 y media eso quiere decir que podemos roscar en ese punto de 4 pulgadas una tubería de 40 como mínimo de 4 pulgadas luego hay otro punto y muy importante también que es la protección contra la corrupción muchos vemos la tubería pintada o a veces vemos que mandan a galvanizar todo tiene un porqué tiene un sentido la norma lo especifica y es que en el 1642 o 16421 vemos donde ella nos indica que donde se conoce la existencia de condiciones corrosivas debido a la humedad o humos provenientes de productos químicos corrosivos o ambos debe usarse tipos especiales de accesorios tuberías y soportes colgantes que resistan la corrosión o debe aplicarse un recubrimiento protector a todas las superficies no protegidas expuestas del sistema de rociadores esto nos dice si estamos en un ambiente altamente corrosivo un ambiente que pueda corroer la tubería debemos aplicar un recubrimiento para esa protección luego en el anexo cuando vamos al anexo de la norma vemos que nos especifica a qué se refiere todo esto dice estar expuesto a la atmósfera externa no es necesariamente un entorno corrosivo los tipos de ubicaciones donde puede existir condiciones corrosivas incluyen instalaciones de blanqueamiento tintorerías proceso de enchapado de metales corrales de animales y determinadas plantas químicas si las condiciones corrosivas no son de gran intensidad y humedad no es anormalmente alta puede obtenerse buenos resultados mediante el uso del grado correcto de una pintura comercial resistente a ácidos deberían seguirse las instrucciones del fabricante de la pintura en la preparación de superficie y métodos de aplicación esto nos quiere o nos va a entender que siempre se debe evaluar dónde va a estar instalada la tubería no es lo mismo instalar una tubería en un conjunto residencial interior y instalarla en una planta de cloro donde va a estar expuesta a esos químicos y debemos protegerla contra la corrosión es por ende que realmente creo que la mayoría de los proyectos están especificados con tubería pintada de color rojo que es algo común y en Perú se utiliza mucho lo que es A8000 hay otros países que utilizan A4 realmente la norma no te establece la cantidad de mil no está establecido dentro de la norma es más una decisión del proyectista que una decisión de la norma es la evaluación del entorno donde se va a encontrar la tubería eso es lo más importante ahora llegamos a ver lo que es las ventajas del SKU10 sobre el SKU40 la tubería SKU10 como ya lo nombré anteriormente puede llegar a pesar la mitad de lo que pesa en el SKU40 esa es una de las principales ventajas que tiene esta tubería luego tenemos si pesa menos es mucho más fácil la instalación la velocidad de instalación es más rápida es más fácil arrastrar es más fácil colgar una tubería de 50 kilos que una tubería de 100 en un caso hipotético otro punto importante en el caso de la tubería el costo del producto viene muy amarrado a lo que es el peso o del acero eso quiere decir que si la tubería te cuesta aproximadamente la mitad el costo también debería estar un poco relacionado no es exacto pero si tienen una relación peso costo mientras menos pese más económico va a ser entonces vas a tener costos inferiores en material más económico instalar con SKU10 instalar con SKU40 otro punto importante para los proyectistas es que en la tubería de SKU10 el diámetro interior es mayor eso significa que las pérdidas por fricción son menores en sistemas cuando incendio es muy común y conocida la ecuación de Harrison-William donde vemos que el denominador está en base al diámetro interior de la tubería mientras mayor sea el diámetro interior menor mientras mayor sea el diámetro interior menor va a ser la pérdida de presión por fricción dentro de la tubería ahora vemos dos diapositivas específicamente ventajas de las tuberías que suministramos como FIFRO la primera ventaja nuestras tuberías son certificadas son UL y FM eso quiere decir que están fabricadas bajo altos estándares de calidad bajo un proceso de calidad que son los procesos que exige UL los procesos que exige FM a los fabricantes de tuberías luego tenemos la pintura de fábrica la cual es una pintura electrostática que trae unas ventajas muy competitivas la pintura genera mejor hermeticidad en polvo que en líquido el espesor es más uniforme eso quiere decir que si hacemos una medición de MILS dentro de una tubería electrostática y hacemos una medición de MILS en una tubería de pintura líquida nos vamos a dar cuenta que la medición de MILS es más equitativa por ejemplo una tubería de 8000 comenzamos a medir podemos ver sabemos que 8000 es el promedio no es 8000 en todos los puntos entonces cuando hacemos las 5 o 6 mediciones en un tubo nos damos cuenta que una puede ser 8.1 8.3 8.5 8.2 y así en el caso de las tuberías de pintado líquido podemos encontrarnos 8000 en un punto y nos podemos encontrar 11 o 12 MILS en otro punto otro punto o algo más importante es las tuberías que suministramos como fixos son con extremos ranurados o roscados de fábrica quizás en la parte de ingeniería a veces cuando diseñamos no nos damos cuenta de la importancia de esto pero el que instala el que esté en obra el que esté en campo colocando tubo a tubo puede percatarse del ahorro en costo que es comprar una tubería que ya venga roscada o ranurada que comprar una tubería que venga lisa y en obra tener que ir ranurando o roscando cada tubo ese ahorro en costo es considerable no es lo mismo tener que instalar 100 metros de tuberías lineales que ya vengan ranuradas o roscadas que instalar 100 metros de tuberías lineales cuando las tuberías vienen lisa y tienes que empezar a ranurar y roscar cada extremo del tubo para poder realizar la unión adicional a ello tienes un costo de mano de obra de las personas que tienen que realizar el roscado y el ranurado y necesitan los equipos de ranuradora o la roscadora otro punto importante las tuberías que suministramos están fabricadas bajo condiciones controladas durante todo el proceso en la parte inferior podemos ver el proceso la tubería sale en la línea de producción entra una cámara de granallado desengrasado un pintado en cabina y un secado un secado en horto este es el proceso con este punto ya cerramos un poco lo que es tubería de acero las ventajas de nuestra tubería también dentro del FICRO mejor recubrimiento las tuberías en polvo representan un recubrimiento de mayor calidad y durabilidad se adhiere a la perfección a cualquier superficie tienen un excelente resistencia a la corrosión la resistencia a la corrosión de las tuberías de la pintura en polvo es mucho más alta que la pintura líquida caso puntual fuera del sistema contra incendio son los vehículos los vehículos son pintados a través de pintura electrostática y por eso podemos ver que un vehículo nuevo le puede durar años a menos que lo golpees sin pintarlo su pintura su pintura se mantiene y son más resistentes a los rayos ultravioletas un punto que no está aquí lo quiero nombrar la pintura en polvo no utiliza solventes por ende es considerada menos dañina para el medio ambiente y debe ser utilizada en lo que son edificios ecológicos luego tenemos el espesor el espesor que se consigue con este tipo de pinturas controlado y uniforme ya lo nombré anteriormente la resistencia no requiere la aplicación de base anticorrosiva previo proceso de pintura electrostática las tuberías en muchos casos nos han solicitado quiero saber la ficha técnica de la base anticorrosiva no existe la pintura la tubería sale del proceso de fabricación pasa un granallado desengrasado y pintado directamente no hay una base como en el proceso de la pintura líquida luego tenemos resistencia mecánica la pintura en polvo es mucho más resistente a los golpes de rayadura y resistencia química resiste es más resistente a la intemperie rayos ultravioleta calor frío humedad cambios ambientales hasta este punto hablamos lo que es tuberías de acero netamente según la norma es lo más relevante o lo más puntual dentro de la norma que se habla de tubería de acero luego tenemos tubería de cpvc muchos quizás no conocen otros sí ya lo han escuchado dentro de los sistemas contra incendios es posible colocar tuberías plásticas a veces somos muy receptivos o no receptivos al cambio pero hay que tomarlo en cuenta las tecnologías van avanzando y este es un punto muy importante y vamos a ver por qué la tubería plástica puede ser mejor que la tubería de acero en sistemas rociadores en la NFPA vemos también en la lista de materiales donde se encuentran el cpvc del cual le vamos a hablar esta es la especificación normativa para tuberías de plástico de cloruro de polivinilo clorado norma de fabricación ASTM F442 todos los cpvc utilizados en sistemas contra incendios están hechos bajo estas normas de fabricación o está listado para ser usado con productos de esta norma características principales vienen en longitud de 15 pies que son equivalentes a 4.5 metros está listado para uso en sistemas húmedos puede ser utilizado en sistemas secos tuberías de cpvc pero deben estar listadas para ese uso si no está listada para ese uso no la podemos utilizar está listado para uso en ocupaciones residenciales y riesgos ligeros actualmente UL y FM tienen listados estos productos solamente para este tipo de riesgos viene disponible desde 3 cuartos hasta 3 pulgadas algo muy importante esta tubería puede ser instalada empotrada y oculta las tuberías de acero no se pueden empotrar la norma prohíbe el uso de tuberías de acero empotradas es algo que debemos tener claro si en algún momento vemos un sistema o se nos ocurre colocar una tubería empotrada no está permitido según la norma para ese tipo de casos debemos utilizar tuberías plásticas CPVC presión de trabajo 175 PSI a 65 grados centígrados justo tengo una pregunta Leonardo Moisés la pintura que utilizan tiene bajo contenido VOC cuando buscamos en internet sobre el VOC y sobre las pinturas electrotráticas nos damos cuenta que hay varios documentales donde nos dicen que el uso de esta tubería no contiene VOC porque no tiene solventes como lo es el caso de las tuberías con pintado líquido la pintura líquida si contiene solventes y por ende contiene alto contenido de VOC las pinturas en polvos no contienen VOC no hay solventes bueno seguimos en el CPVC viene en DR de 13.5 y los diámetros externos son iguales al de la tubería de acero punto importante que debemos saber el diámetro externo es el mismo que en una tubería de hacer métodos de unión la tubería y accesorios se unen por medio de un cemento solvente como vemos la imagen inferior tenemos una brocha el proceso es muy simple solamente limpiamos ambos tramos y es el tubo con codo limpiamos la entrada del codo aplicamos el pegamento el solvente y realizamos la unión y esperamos un cierto tiempo de secado que lo vamos a ver más adelante la tabla de tiempos de secado el tipo de unión es denominado slip o embone y contiene o da alta resistencia a la acumulación de contaminantes extraños sin oxidar sin oxidarse esa es una ventaja muy importante ¿por qué? cuando se daña una tubería de acero por dos puntos que es interna o externa una la cantidad de contaminantes internas en el agua que pueden empezar a oxidar o corroer la tubería internamente o las externas en este caso por ser plástico tiende a generar una oxidación dijéramos despreciable eso quiere decir que si comparamos un tubo de acero que te puede durar 10, 20 años depende del mantenimiento con CPBC pudieras durar 30, 40 años o más todos sabemos el punto de degradación del plástico mucho más allá de 100 años otra ventaja del CPBC es que es hidráulicamente favorable ¿por qué? aquí volvemos otra vez a lo que es la ecuación de Harrison-William en la parte inferior vemos la letra C que es el coeficiente de fricción ese coeficiente en el caso de las tuberías plásticas es igual a 150 en el caso de las tuberías de metal es 120 a mayor coeficiente en el denominador genera menor pérdida menor pérdida por pie que es la relación de esta ecuación otro punto importante vemos un comparativo de diámetros internos vemos que en la mayoría de casos en uno o dos casos la tubería de CPBC es mayor en los diámetros más comunes que es una pulgada o una y un cuarto pulgada y ya de una y media en adelante la relación es muy parecida pero el uso del factor o el coeficiente de fricción de 150 nos da como resultado que haya menos pérdida de fricción interna Juan Pablo Hidalgo nos consulta a qué se refiere con tubería empotrada estamos hablando de una tubería en el concreto ejemplo como el cableado eléctrico que queda dentro del concreto dentro del techo de concreto a eso nos referimos como empotrada puede estar oculta dentro del concreto otra de las ventajas la conexión tipo slick nos da menor tiempo de instalación es mucho más fácil aplicar un pegamento y un embone a un codo una T que roscar un codo que ranurar y tener que apretar los pernos del acople una unión de embone siempre va a ser mucho más rápido la instalación se hace con herramientas muy sencillas como vemos tenemos es un cortatubo luego podremos usar lo que es una lima nada más para quitar los puntos filosos de la tubería y realizar el embone aquí vemos un video de instalación del CPBC lo que nos va diciendo es que siempre debemos consultar los manuales de instalación de cada fabricante usar los equipos adecuados con buenas prácticas de un instalador aquí podemos ver que los cortes pueden ser con una sierra eléctrica o con otro elemento para portatubos lo primero que debemos hacer es infeccionar la tubería si la tubería tiene una señal de daño medimos dos pulgadas del extremo de la grieta y realizamos el corte esto puede ser realizado tanto con este tipo de herramienta como con una lima solamente para eliminar los puntos filosos de la tubería y generar un pequeño chaflán limpiamos la tubería tanto la tubería como los accesorios vamos esto es algo importante debemos secar correctamente y evitar la humedad porque como todo es un pegamento y puede extender el tiempo de secar existen tamaños de aplicadores esto va en base a hacer lo más eficiente el pegado y no gastar en exceso lo que es el cemento para el pegado aplicamos una capa gruesa y pareja alrededor de la tubería luego aplicamos sin sumergir el aplicador en lata el restante dentro del accesorio como vemos ese es el proceso más más sencillo que realmente es aplicar el cemento solvente la tubería realizar una correcta limpieza y generar el embono la unión debería ser hasta el fondo porque los accesorios cuentan con un tope y removemos todo el exceso de cemento solvente real aquí podemos ver un ejemplo de una instalación típica de rociadores con su cabezal de rociadores es importante recordar que los tiempos curados varían según las condiciones ambientales y la temperatura y humedad alrededor de la instalación y aquí vemos una imagen ilustrativa de cómo se realiza generamos un pequeño biselado promover y limpiar aplicamos una tapa uniforme en la tubería y este proceso lo repetimos en el interior del accesorio si el diámetro es mayor de una pulgada debemos aplicar una segunda capa de cemento solvente en la tubería y limpiamos el exceso de cemento en el exterior y limpiamos ahora vamos ahora vamos a ver otro video del manejo de la tubería es muy importante el manejo de la tubería se recomienda mantener la tubería y los accesorios almacenados hasta iniciar la obra todo esto con evitar cualquier deformación o golpe a la tubería debemos evitar tirar o lanzar los accesorios podemos tomar en cuenta que es un producto de plástico y rígido y podemos realizar o generar una deformación no debemos arrastrar la tubería ni generar esa deflexión estamos hablando de un material plástico y debe ser tratado de manera adecuada si va a ser almacenada la intemperie debemos cubrir el material para evitar la exposición a la luz solar directa la tubería se puede puede generar un desvanecimiento de color pero eso no va a afectar a las cualidades físicas del material ni resistencia física al material bueno otra de las ventajas es la flexibilidad para realizar la instalación en un sistema de rociadores la tubería por ser un plástico y considerada flexible puede generar un ángulo de deflexión aquí vemos una tabla longitud de la tubería si tenemos 15 pies 4.5 metros en una tubería de 2 pulgadas podemos generar una deflexión de 31.2 pulgadas como vemos en este punto el material es más liviano que una tubería de acero y PSOLF aquí vamos a ver un video de la prueba del CPBC en un incendio real para que todos observemos que es muy importante y que si es real no significa porque es una tubería plástica entonces en un incendio se va a quemar y lo que va a hacer es empeorar la situación no es así la tubería está diseñada para soportar el fuego y para soportar altas temperaturas por eso es denominado CPBC instalación para sótano según OL 1821 la temperatura máxima alcanzada fue de 274 grados centígrados en contacto directo con la llama en el conducto llegamos a medir hasta 427 grados centígrados el CPBC realmente no se quema por sí solo lo que se genera es esa capa de protección o camufla una carbonización y lo cual genera una barrera térmica entre la tubería y el material restante otro punto es que una vez que el sistema de agua está activado el agua fluye dentro de la tubería y va a generar un enfriamiento lo cual le ayuda a resistir también a la temperatura y evitar su deformación o degradación estas son las pruebas a las cuales someten las tuberías para ser listadas tanto por OL como en FM otros datos extras sobre el CPBC tenemos algo que siempre nos preguntan cuando hacen una cotización cómo se hace el cálculo de cemento la cantidad requerida de cemento solvente y es de esta manera está en base a la cantidad de pegas requeridas en la instalación si tenemos un codo sabemos que vamos a realizar dos pegas si tenemos una T son tres pegas y así simultáneamente si tenemos 10 uniones por cada lado se debe pegar entonces significa que tenemos 20 pegas y así y vienen por diámetro ejemplo 65 uniones de dos pulgadas requieren un cuarto de cemento solvente y así y luego tenemos el tiempo de secado el tiempo de secado como vimos en el video depende mucho de la temperatura ambiental y también de la presión de prueba a la cual va a ser sometida en el caso que queremos hacer la presión de prueba justo al cumplir el tiempo de secado tenemos tabla de tiempo de curado mínimo para prueba de presión de 200 PSI la más común que vamos a conocer ya que la norma nos recomienda o nos exige que la presión de prueba sea mínimo 200 PSI o 50 PSI por encima de la presión de trabajo entonces mínimo son 200 PSI temperatura ambiental durante el tiempo de curado tenemos que ver la temperatura ambiental que tenemos en esa área donde estamos instalando si hablamos de Lima podemos hablar de unos 17 grados en adelante posiblemente estamos en esta primera línea de 16 a 49 grados y si tenemos una tubería de una pulgada son 45 minutos de tiempo de curado si es una tubería de dos pulgadas son seis horas y si son tres pulgadas que es lo máximo son ocho horas hasta este punto hablamos de lo que es el CPBC ahora vamos a hablar de lo que es tubería enterrada el C900 algo rápido en general de cómo es la tubería aquí vemos un poco más en la 24 también es la misma tabla que muestra la NFPA 13 realmente la 13 hace un copy page de la 24 la 24 es la norma con más información sobre este tipo de tuberías enterradas en ella vamos a ver las tuberías C900 desde 4 a 12 pulgadas es algo que está descontinuado actualmente porque desde 14 pulgadas a 63 según es la 900 hasta 48 según es la 905 pero esta norma fue descontinuada y fue unida a la C900 estas dos se fusionaron y solamente existe actualmente la norma la norma C900 desde 4 pulgadas hasta 63 pulgadas luego tenemos la C906 como lo nombré en un inicio viene desde 4 pulgadas a partir de 4 pulgadas y es la que denominamos como HDP en el mercado en el marco en el marco normativo vemos que la tubería se encuentra validada y certificada según la NFPA 24 instalación de tuberías accesorios para el servicio privado de incendio tenemos la BWA C900 ese es el estándar de fabricación de la tubería el cual va desde 4 hasta 60 pulgadas para transmisión y distribución de agua NSF-14 componente de sistema de tubería plástica y materiales relacionados NSF-161 componentes para sistemas de agua potable luego tenemos UL-285 FM-1612 que son los listados y en Perú tenemos lo que es la RNE A130 continuamos las características principales de esta tubería vienen en longitudes de 6.1 metros equivalente a 20 pies viene disponible en distintos DRs según la presión de trabajo requerida tenemos DR18 DR14 y DR25 el estándar abarca desde 4 pulgadas hasta 60 pulgadas y luego tenemos otro punto importante la tubería es considerada como tubería flexible al igual que el CPVC esta tubería se puede flexionar y en esta tabla resumen vemos el máximo ángulo de deflexión de la tubería o el radio máximo que podemos realizar según el diámetro de cada tubería este es un extracto de la norma de fabricación ABW WAAC900 donde observamos en nuestra mano izquierda los 3 DR de fabricación DR25 18 y 14 y luego observamos la clase de presión de la tubería 165 PSI para el DR25 225 para el DR18 y 305 para el DR14 otro punto importante aquí vamos a entrar más en lo que es la ventaja del uso del PBC contra el HDP vemos el C900 utilizamos menos equipos para realizar la instalación el método de unión es a través de algo denominado mecánica join o junta mecánica es de fácil instalación mayor recorrido y no requiere personal entrenado en el caso del HDP está validado por la norma se genera una junta mediante termofusión pero en comparación con el C900 su tiempo de instalación es un poco mayor y requiere el alquiler de una máquina termofusora y un personal entrenado luego tenemos la velocidad de instalación la tubería C900 tiene una velocidad de instalación mucho mayor como podemos observar aquí esta es una instalación típica genera una especie de palanca en la boca de la tubería y la parte lisa entra en la campana en la siguiente tubería es algo importante las tuberías vienen en un extremo acampanado y en el otro extremo liso otro punto es la pérdida de presión por fricción tenemos que la tubería C900 tiene un diámetro interior mayor a la tubería de HDP y como ya hemos visto anteriormente utilizando la ecuación de Harsey-William nos damos cuenta que a mayor diámetro interior menos la pérdida por fricción aquí comparamos una tubería de 8 pulgadas clase 150 SDR11 de HDP que tiene un diámetro interno de 6.96 aproximadamente en cambio una tubería DR18 que también es clase 150 en C900 tiene 8 pulgadas de diámetro interno tenemos una pulgada de diferencia lo cual nos genera una mejor o menos pérdidas hidráulicas por fricción tenemos un cuadro resumen de los diámetros exteriores interiores de HDP versus C900 aquí vemos algo muy importante en el caso si tenemos se nos presenta tubería HDP SDR9 200 PSI de 12 pulgadas puede ser cambiada a una tubería de C900 DR18 con 235 PSI significa que su presión de trabajo es superior y en 10 pulgadas tenemos un diámetro interior de 9.86 que nos da entender esto en un proyecto que tengamos 12 pulgadas en HDP podemos cambiar directamente a 10 pulgadas en C900 lo cual nos conlleva o nos trae a una reducción de diámetros reducción de costo de válvulas y accesorios si la tubería es más pequeña las válvulas son más pequeñas y los accesorios son más pequeños entonces luego tenemos menor capacidad de presión de la bomba porque las pérdidas de presión son menores significa que el punto de diseño va a dar por debajo de la presión actual podemos tener una bomba de 150 PSI quizás haciendo depende la longitud de la tubería podríamos bajar unos 10 PSI de pérdida o quizás más es cuestión de correr un cálculo hidráulico mayor velocidad de instalación porque si tenemos menos peso al reducir el diámetro es mucho más fácil la maniobrabilidad todo esto se ve reflejado en algo muy importante y es la eficiencia de un proyecto y la rentabilidad de ese proyecto tenemos que tomar en cuenta que cuando realizamos un diseño lo que queremos es que se ejecute desde el inicio del diseño donde parte que es la ingeniería nuestra función más allá de generar o realizar la ingeniería es que el propietario logre realizar esa instalación si generamos unas instalaciones muy costosas o un diseño el cual le va a cargar un costo muy alto poco rentable para él en muchos casos no se hacen las instalaciones contra incendio y al final tenemos muchas instalaciones sin protección opciones de instalación la tubería C900 se puede instalar de dos formas un sistema con bloque de concreto en el cual utilizamos estos dos accesorios lampa y stargrip o un sistema sin bloque de concreto el cual no requiere bloques de concreto y se utilizan restrictores esos restrictores son denominados pipe retrainer y el stargrip el pipe retrainer se utiliza en la unión tubo a tubo y el stargrip se utiliza en cada unión tubo accesorio por ejemplo si tenemos 10 tubos instalados de forma lineal posiblemente vamos a tener 9 pipe retrainer ¿por qué? en 10 tubos vamos a tener 9 uniones si cada unión tiene que tener un pipe retrainer y si tenemos una instalación de una tubería con un codo vamos a tener en ambas caras del codo un stargrip significa que por cada codo necesito dos stargrip por cada tres tres y así simultáneamente aquí vemos el comparativo de las opciones de instalación un sistema con bloque de concreto requiere la colocación y la obra civil de un bloque de concreto en la parte trasera las reducciones quedan técnicamente potradas o cubiertas tenemos una cruz en los codos va en donde se genera la derivación el cruce el ángulo allí en la parte trasera del codo va el bloque de concreto y tenemos una T tapada o T 100 en el caso de un sistema sin bloques observamos que utilizamos lo que se llaman restrictores en cada parte una T tiene tres restrictores un codo tiene dos y así simultáneamente vemos un video de una instalación aquí hay unos pequeños detalles que voy a ir resaltando dentro de las cajas del Pairra Trainer vienen dos abrazaderas con dos espárragos y su conjunto de pernos y su conjunto como vemos tenemos los orificios por donde van los espárragos y aquí vamos a ver cómo va la instalación en este punto tenemos dos abrazaderas en la parte trasera o en la parte lisa después de la campana va la primera abrazadera dejando siempre la cara lisa de esta abrazadera hacia atrás porque allí va ahí la tuerca ya vamos a ver el apriete de estos pernos tienen un torque necesario podemos utilizar herramientas manuales cualquiera pero luego al finalizar debemos aplicar un torque a través de un torquímetro y verificar que esté en el rango correcto o el rango recomendado luego colocamos la segunda abrazadera en el tubo siguiente en la parte superior derecha podemos ver en la parte superior derecha vemos los torques requeridos en el caso de tubería de 4 a 10 pulgadas son 100 pies libras y en el caso de 12 pulgadas 130 pies libras ese es el torque requerido con los pernos los pernos pasantes solamente van apretados de forma manual porque si apretamos muy bruscamente los pernos utilizamos una herramienta vamos a ocasionar que la tubería entre en la otra y si seguimos apretando podemos llegar hasta romper la tubería luego tenemos la instalación del Star Grid el Star Grid está compuesto por el jebe o empaquetadora sus pernos con sus correspondientes tuercas y el producto denominado Star Grid es el restrictor el proceso de instalación es simple aquí hay algo que hay que hacer antes de tengo que resaltarlo esto es solamente ilustrativo se debe generar con una lima eliminar todos los bordes cortantes para evitar rasgar o dañar la empaquetadura en este proceso debemos cortar la tubería con una hoja de sierra una sierra y luego de eso eliminar los puntos filosos generar un chaflán de allí deberíamos engrasar un poco la tubería y luego de eso si colocamos el jebe unimos hasta el tope pero ¿qué y realizamos el apriete de los pernos los pernos pasantes los que vemos de color bueno, que están en fierro solamente, sin pintado debe ser apretado mediante un torque y el torque requerido según el fabricante de 4 o 12 pulgadas de 75 a 90 10 libras luego tenemos luego de apretar esos pernos debemos apretar los pernos de color azul hasta que la cabeza rompa como vamos a ver, estos pernos se van apretando consecutivamente, lado a lado hasta que las cabezas rompan este es su punto de seguridad con su torque necesario bueno ya, esa es la parte que quería conversar sobre lo que es C900 algo realmente un resumen hay una presentación específica sobre tuberías de C900 un poco, mucho más extensa tengo algunas preguntas aquí voy a ir contestando a Maurer Alfredo nos consulta buenas tardes una pregunta ¿cómo podemos calcular la cantidad de cemento para el pegado con conexiones? ¿para cuántas latas da una lata? ya esta parte la vimos más que la lata vamos a retroceder en esta tabla de secados de tiempo de curados vemos en este cálculo de cemento es lo que me estás consultando vemos para cuántas pegas alcanza según el diámetro un cuarto entonces sería solamente hacer tu cálculo manual de cuántos codos, T, uniones tienes y en base a eso haces un prorrateo y utilizas esta cantidad 65 por 65 pegas de 2 pulgadas una lata 30 de 3 pulgadas una lata y así simultáneamente Carlos Hernández ¿cuál es el largo de la tubería CPBC? vienen de 15 pies que son equivalentes a 4.5 metros los riesgos Iván Juensálida nos consulta se mencionó que la tubería CPBC es para siniestro ligero ¿puede dar un ejemplo? bueno riesgos ligeros tenemos riesgos conjuntos residenciales apartamentos, hoteles oficinas esos son riesgos ligeros bajo la llama el tubo CPBC no se deforma y permite fuga de agua Ulises Cornejo como pudimos ver en el video UL realiza pruebas sumamente exigentes y hay algo muy importante cuando se forma se supone que tenemos un sistema de rociadores están espaciados por ejemplo a 3 metros cada uno y se genera una llama el rociador va a romper entre en lo más común 68 grados y no debería dejar que la llama se quede concentrada ejemplo dándole al tubo sin antes romper el rociador si el rociador no rompe antes de que la llama toque el tubo entonces el sistema está mal diseñado es la realidad pero igual en este caso logramos ver un video donde huele pruebas netamente a la tubería y la somete a altas temperaturas vimos que llegamos a doscientos y algo empezando y cuatrocientos y algo en la temperatura del ducto a esa temperatura ya toda una gran cantidad de rocedores debe abrirse debe fluir el agua internamente debe generarse un enfriamiento y aparte la tubería se genera una pequeña corteza que protege a la demás parte del material está diseñada para eso milagros milagros no consulta los accesorios de hierro ductil para unión de tuberías de PVC del C900 requieren algún recubrimiento especial al estar en contacto con el terreno la respuesta es no los accesorios son de hierro ductil vienen con un mortero de cemento interno y luego de eso un baño asfáltico son de color negro y ya están listados así como vienen necesariamente para ser instalados en sistema o en sistema de tubería enterrada Rafael Sánchez los Pair Retrainer se deben instalar en el acople entre tuberías exacto el Pair Retrainer o PRC se instala en la unión tubo a tubo otra consulta se debe instalar en todas las uniones se pica campana la respuesta correcta es no necesariamente en todas las uniones el fabricante cuenta con una calculadora un software en el cual podemos colocar la longitud que tenemos y él nos va a calcular hasta qué metros después de la última desviación hasta qué cantidad de tubos o metraje después de la última desviación llámese codo T se deben colocar los Pair Retrainer ejemplo esto se puede ahorrar en casos que tenemos más de 100 metros de tubería de forma lineal si tenemos tramos pequeños de que viene un codo y luego del codo a los 20 metros se genera una T otro codo las fuerzas resultantes en esa T y en ese codo nos van a generar que la tubería intente salir y si no colocamos el Pair Retrainer o el PRC se va a salir pero si tenemos un tramo de 100 metros 200 metros lineales puede que nos ahorremos gran cantidad de Pair Retrainer en el centro porque la fuerza resultante generada en las desviaciones como es un codo ejemplo se va a degradar en los primeros 40 metros algo así todo eso se debe calcular a través del software del fabricante nosotros vendemos accesorios de StartPy lo pueden buscar en Google StartPy y en la página principal aparece la calculadora de Pair Retrainer o de PRC igual Rafael si necesitas ayuda no hay ningún problema nos puedes escribir directamente y yo personalmente te voy a apoyar para hacer ese cálculo si tienes un proyecto y colocar la cantidad adecuada del Pair Retrainer voy a continuar con las preguntas frecuentes que tengo al final de la presentación la primera pregunta que es frecuente es las tuberías sin costura resisten mayores presiones que las tuberías con costura creo que ya después de la presentación nos queda claro que las tuberías sin costura y tuberías con costura van a resistir las mismas presiones son fabricadas bajo el mismo material y el único cambio que hay entre una y el otro es el proceso de fabricación las tuberías sin costura se fabrican con un proceso de rolado y perforación interna y las tuberías con costura se fabrican a través de un proceso de rolado y soldadura eléctrica otra consulta común es es mejor y así en general lo dicen es mejor utilizar tuberías que o 40 que tuberías que o 10 La realidad la que o 10 tiene ventajas muchas ventajas sobre la tubería que o 40 la tubería que o 40 puede llegar a costar el doble que la SKU-10, puede llegar a pesar el doble que la SKU-10. La tubería SKU-10 es más fácil de instalar, pesa menos que la SKU-40, por ende, es más fácil de arrastrar o de colgar. La tubería SKU-40 tiene un diámetro interior menor que la que tiene la tubería SKU-10, por ende, es mejor utilizar tuberías SKU-10. Y el último punto es que la tubería SKU-10 al pesar el doble genera una sobrecarga a la estructura. También los sistemas de arrastramiento o antisísmicos deben ser calculados para esa tubería y ver que realmente van a soportar. Conozco muchos casos donde colocamos arrastramiento cada 12, 24 metros, longitudinal, transversal, no se hace ningún cálculo y creemos que siempre va a soportar. Y la realidad es que si corremos un cálculo común de 12 pulgadas con un arrastramiento a dos, una tubería de 8 o de 10 pulgadas con un arrastramiento a 12 y 24, nos va a resultar negativo y vamos a tener que arrastrar en longitudes más pequeñas. Luego tenemos la tubería SKU-10 exacta para contraincendio, no serán muy delgadas. La tubería SKU-10 está especificada en la norma, es aceptada para sistemas ranurados o para sistemas soldados. En ambas situaciones podemos utilizar tubería SKU-10. Si tenemos un proyecto ranurado desde la tubería de una pulgada hasta la tubería de 8, podemos utilizar todo como SKU-10 y sería lo más adecuado. Y yo en lo personal creo que la evolución de los sistemas de contraincendio están destinadas a llegar a ese punto. Adicional a ello, la tubería SKU-10, algo muy importante, es que el material de fabricación en la 795 es netamente tubería de acero para sistemas contraincendio. Ahora entramos en lo que es tubería de CPVC. ¿La tubería plástica CPVC es confiable ante un incendio? Bueno, ya lo respondí, la tubería sí es confiable. La tubería va a resistir el incendio. No va a ser el punto de hierro, un punto crítico o que va a empeorar el incendio. Eso no va a ocurrir. La tubería es listada por UEL, es aprobada por FM y es correctamente probada. En un incendio común, lo primero que se va a abrir van a ser los rociadores. Cuando llegue en un riesgo leve, comúnmente a 68 grados centígrados, se van a abrir los rociadores, van a empezar a controlar el incendio y el incendio no debe llegar a la tubería. ¿Puedo usar un CPVC en una planta de combustible? La respuesta en líneas generales es no. La tubería CPVC está listada para riesgo ligero y residenciales solamente. Donde riesgo sea ordinario o extra, no se debe utilizar tubería CPVC. ¿Qué beneficios tengo utilizando el CPVC versus el acero? Menor pérdida de presión, que puede resultar en una bomba más pequeña. Mayor velocidad de instalación, no requiere ser roscada, no requiere ser ranurada. Y hay un ahorro en mano de obra. Mayor flexibilidad en la instalación. La tubería es flexible, se puede doblar y nos puede ayudar en el proceso de instalación. Algo que en la tubería de acero no se puede hacer. Mejor estética en conjuntos residenciales, hoteles, oficinas, porque se puede empotrar, puede quedar oculta en el techo. Y no la vamos a ver a nivel estético, a nivel arquitectónico, es muy importante. ¿Qué herramientas, insumos necesito para instalar tubería CPVC? Como podemos, o como observamos, tenemos un cortatubo, que puede ser adquirido en cualquier parte. El pegamento, si debe ser adquirido directamente al proveedor del CPVC, ya que el pegamento debe ser listado para el uso de ese CPVC. Y lo otro, tendríamos unas limas manuales y trapos comunes. Realmente no hay ninguna herramienta especial para la instalación de una tubería de CPVC. A diferencia de una tubería roscada o ranurada, que necesitarías una roscadora, una ranuradora, necesitarías trasmeril de corte y otras herramientas. Las tuberías de CPVC C900 no pueden hacer curvas. Sí se pueden hacer curvas, lo nombré. La tubería es denominada como flexible y tenemos unos radios y ángulos de curvatura aceptables, según el fabricante. ¿Está permitido instalar tuberías CPVC C900 expuestas? No, la tubería C900 no va expuesta. Los listados y las pruebas están realizados por un sistema de tuberías enterradas solamente. ¿Cómo se unen las tuberías del PVC? Su nombre técnico es Mechanica Joint o Mediante una Unión Mecánica. Realmente es una especie de embone. Una tubería entra dentro de la otra o la tubería entra en la campana del accesorio. ¿Qué herramientas y insumos se necesitan para la instalación de tuberías del PVC? Lo principal es para el corte una sierra, los trapos para limpieza, el torquímetro es algo muy importante. Siempre lo recalco en cada instalación, cada vez que voy a obra a realizar la capacitación, se debe utilizar un torquímetro y verificar que el torque de los pernos es el adecuado. Este es el recomendado por el fabricante. Y la grasa para la lubricación de las empaquetaduras. Esta grasa también debe ser suministrada especialmente por el distribuidor que les haga la venta del CPVC en el caso de FitFlow. Y viene directamente del fábrica. El fabricante de las tuberías es quien nos vende la grasa especial para esa tubería. Una pregunta importante, general, es ¿la NFPA establece un color específico para la tubería de agua contra incendios? La respuesta es no. La NFPA no establece un color, un ral específico para la tubería contra incendios. Las tuberías son pintadas de color rojo por temas de buenas prácticas, pero esto no limita a que no sea posible pintarlas de otro color. Ejemplo, tenemos como ejemplo en un conjunto residencial donde el color rojo pudiera ser un poco, no sé, estético. En esos casos, la tubería puede ser pintada de otro color, pero algo hay que tener claro, debe ser aprobado por la autoridad competente. Por buenas prácticas, viene el color rojo, pero si en un conjunto residencial, la inmobiliaria y envasados, si es aprobado por la autoridad competente, lo quieren pintar de color blanco, no hay ningún problema. Y como última pregunta, tenemos... En un mismo sistema de tuberías de acero, ¿puede ir instalado un mix con CPBC y PBC? La respuesta es sí. Realmente, como vemos, el sistema enterrado puede venir tubería C900. Luego tenemos en la montante, tubería de acero y en la red de rociadores puede estar tubería de CPBC. Bueno, eso es todo, Stephanie. Y, Wizz, bueno, hasta ahí están las preguntas. Ya creo que hemos respondido todas, así que vamos a proceder a despedirnos. Bueno, fue todo por hoy. De verdad, muchas gracias por la asistencia. Cualquier consulta que tengan, la pueden hacer directamente a mi correo, en la parte de baja. Se encuentra www.gutierrez.com.pe o a info.com.pe. Realmente estamos para servirles y muchas gracias. Gracias a ti, Wizz, por la excelente presentación. A los participantes, muchas gracias por su gentil asistencia. Y recuerden que si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que en FitFlow contamos con experiencia y stock permanente para acompañar a todos nuestros clientes. Para contactarnos, pueden escribirnos a info.fitflow.com.pe. También les comento que este webinar es grabado y será subido a nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder, pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que cada semana traeremos un nuevo webinar siempre en el mismo horario. Para inscribirse al siguiente, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn, publicándonos como FitFlow. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado Sistema de Tuberías Aéreas según la NFPA 13 a cargo de Wizz Gutiérrez. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.